Hoy os traigo un nuevo anime de esta temporada de 2019 Unishikai Últimamente este género está muy de moda Aún así, este tiene bastante buena pinta Así que... ¡RICARDO! ¡Tírame la música! Es el Cola Cao, desayuno y merienda Esto se empieza cuando un tío vuelve a casa Y está atropellado para despertar en un nuevo cuerpo de un niño En un mundo alternativo Este niño llamado Shin Vive con su abuelo, que es el primo hermano por parte de su madre Segunda del pueblo Del rey de Tatenoyusha Inveridad Que es la Sakura del Venenuto de Marca Blanca del Chino Shin es bastante poderoso para tener sólo 8 años de edad usando su magia Pasan dos años así de la nada Y el abuelo lo lleva de casa Allí caza a un oso pardo Demoníaco demostrando un gran poder Un día entrenando, como suele hacer su abuelo Le confiesa de que está adoptado Pero aún así Shin Se lo agradece Diciendo que ya lo sabía Vamos Que hasta se emocione y todo El pobre abuelo Luego de eso Vuelve a pasar el tiempo Ahora Shin tiene 15 años Y decide que podría unirse a la orden real Para ser catador de demonios El problema es que el abuelo no le han teñado nada Sólo y únicamente le han teñado magia Y se descubre que el abuelo y Mérida eran parte de los guerreros de la orden El abuelo dice que quiere transportar a todos los presentes lejos de la casa Para que Shin pueda enseñar su poderosísimo hechizo Que los deja todos con los cajones al suelo Dejando de lado que el abuelo se lleva una buena bronca Cuando viajan a la orden real para apuntarse a la academia Shin dando una vuelta se encuentran unos bandidos molestando a una chica y a su amiga Sin mucha dificultad la salva Y este se enamora de su amiga Que es exactamente igual a Aqua de Kurosova Y bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido por favor de un pedazo de like Compartir en fin en Twitter Visita Discord que está bajo la descripción No te quedaré con este nivel Y no mejor hago uno o dos vídeos más Porque tiene bastante buena pinta Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Aplausos! ¡Chao! Gracias por ver el video.